¡Hola gente! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Esmeralda. Y pues nada, en el capítulo anterior lo dejamos básicamente en el segundo gimnasio. Hemos derrotado a Marcial, así que vamos a continuar con la historia. Así que vamos a ello, voy a ver si mi Pokémon... ¡Uy! Mi equipo Pokémon está debilitado, así que lo vamos a curar. Eso sí, vámonos. Lo curamos y tendremos que ir a la cueva para hablar con Máximo. Vale. Recuerdo que ya le había enseñado el destello a Nincada, no me acuerdo. Pero sería lo ideal, básicamente, para abajo de la cueva. Porque creo que necesitábamos el destello ahí. Si no, no veríamos nada, me parece. Aquí hay un objeto. Cuerda huida. Nada mal, nada mal. Vendrá bien después. Y aquí es donde tendríamos que usar destello, efectivamente. Vale, vamos a hacer así. Nincada. Destello. Y ya estaría. Hemos iluminado gran parte de la habitación. No toda. Solo un trocito, pero nos va a servir. Vamos a seguir continuando. Aquí hay otro objeto. Una Pokébal. Está bastante bien, la verdad. Vamos para arriba. Ya hemos subido de él. Y así que vamos para abajo. A seguir continuando el camino en la cueva Granito. Para encontrar al máximo otro Pokémon. La verdad no me sorprende que aparezcan demasiados. Así eran antes, pero bueno. ¿Es un asco? Sí. Sí lo es. De momento no tengo previsto capturar algún Pokémon de aquí. Así que vamos a seguir. Uy, creo que esto era una roca especial. O sea, piedra eterna, efectivamente. Y bastante bien, la verdad. Y nos vamos por aquí. No, otro Pokémon. Vámonos a seguir continuando. Creo que es por aquí abajito. Y creo que ya estaríamos. Oh, genial. Otro. Ya llegaríamos básicamente con Máximo al cruzar aquí. Aquí está Máximo. Soy Máximo. Soy un aficionado a las rocas extrañas. Por eso viajo mucho. ¿Y eso? ¿Es una carta para mí? Claro, hombre. Soy el recadero de este mundo. En Pokémon Esmeralda parece ser. Máximo, muy bien. Gracias. Te has tomado muchas molestias para traérmela. Quiero agradecértelo. A ver, ¿cómo? Ya sé, te daré esta MT. Contigo en movimiento favorito. Su movimiento favorito, ojito, eh. Hala de acero. A ver, está bien, la verdad. Vale. Pero es un entrenador muy capaz. Si sigues entrenando, podrías incluso vencer al campeonato de la Liga Pokémon algún día. Eso creo, ya sé. Ya sé. Ya que nos conocemos, registrémonos en nuestros Pokken App. No te arrepentirás. Y básicamente hemos guardado el número de Máximo. Así que vamos a ver qué onda. Dice, ahora me tengo que ir a todo correr. Pero esa traducción yo no sé de qué es. Pero es que las frases son muy raras, la verdad. Vamos a tener que usar la cuerda huida que habíamos encontrado. Y la usamos y salimos directamente a lo que viene siendo la entrada de la cueva. Porque es que si no, sería una locura volver todo a hacer eso, eh. Ojito, vámonos. Y como ya le hemos entregado la carta a Máximo, ahora tenemos otro recado que hacer. Sí, porque para eso nos requieren en este mundo, para hacer recados. Y pues bueno, tenemos que ir a Ciudad Portual, parece ser. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Ey, Grumete. Yo le voy a Anclas cuando quieras. Venga, ¿a dónde vamos? Sí, a Portual. Tenemos que ir a Portual. Y pues nada, a entregar ahora sí las piezas, me parece. Al Capitán Babor, si no recuerdo mal. Pasamos por ruta 108. La ruta 109. Y llegamos a Portual. Ey, Grumete. Hemos arribado Ciudad Portual. Supongo que vas a visitar al Cap Babor y entregar las piezas de Emon. ¿No es así? Hombre, pues claro. Y pues para hacer esto mucho más rápido, voy a vencer a todos los que hay. Básicamente en la playa, así, pim, pam. Súper rápido, pero usted va a ser increíblemente rápido. Desgraciadamente para mí no. Así que vamos a ello. Y pues nada, gente. Ya hemos derrotado a todos los Pokémon de aquí. Pokémon. Perdón. Entrenadores Pokémon. Básicamente, hemos subido básicamente de nivel a algunos Pokémon. En este caso, a Taylou y a Marshock hemos subido un nivel. A los demás, pues prácticamente no. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar a Rats al principio. Porque aquí, donde es la casa de la playa, combates al rojo vivo. Solo para entrenadores apasionados. También tendremos que derrotar a, básicamente, a los entrenadores de ahí. Me acaban de llamar. No sé quién es. No sé. De verdad es que no sé quién es. Pero bueno. Básicamente tendremos que derrotar a estos también. Así que, de nuevo, lo voy a hacer súper rápido para que el video no se largue tanto. Y pues nada, gente. Ya hemos derrotado a todos los entrenadores. Y me parece que, al derrotarlos a todos, este buen señor nos va a dar algo. Creo. Es como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Estoy a la mar de satisfecho. Qué bien que te haya podido ver en racha. Toma esto como regalo. Son seis botellas de refresco. Vale. No está nada bien. Las botellas de refresco sirven para curar a los Pokémon. No me quejo para nada, de verdad. Y claro. Una botella la vende a 300 Pokécoins. ¡Qué locura! Así que vamos a ver. Ya podemos ir, básicamente, a curar nuestros Pokémon. Y vamos a ello, básicamente. Y después continuamos con la pequeña historia de este juego. Guardamos. Venga, ¿por qué no? Es que sí, claro que sí. Vale. Misión cumplida. Bastante bien, la verdad. Ay, no, no, no. Le di otra vez perdón, ¿eh? Hay una disculpita. Vale, nos vamos para abajo. Y me parece que hay que primero hablar... No. Había que hablar ahí primero, pero creo que hay que venir primero aquí. Puede ser, la verdad no me acuerdo de esto. Hay que buscar al Capitán Bogor y después nos va a decir que no está. ¿Qué es esto? Ah, no entiendo nada. Ah, hola, soy Meyes. El Capitán Bogor me ha encargado que diseñe un ferry. Ah, eso de ahí son las piensas de timón. Pero no puede ser. El Capitán Bogor se fue a no sé dónde. Tenía algo que hacer. ¿Podrías ir a buscarlo y entregárselas? A no sé dónde tú. Imagínate. Imagínate. Si ese señor no sabe, ¿cómo voy a saber yo? Pero nada, ya se ha abierto esto y tenemos que entrar prácticamente al pequeño museo. Si me acuerdo bien de esto, porque lo jugué hace muchísimo tiempo. Con uno de estos podríamos pelear. Con uno de estos del equipo Aqua y nos daba una MT. Ojo al dato, ¿eh? A ver. Pues nada, este no. Este no quiere. ¿Este? Nada, este tampoco. Este sí creo, ¿eh? Ah, ¿qué haces aquí? Yo soy el miembro del equipo Aqua al que hice una paliza en el túnel Ferbergal. Ferbergal, perdón. ¿Recuerdas? ¡Hala! Toma. Y espero que me perdones. Vaya, nada tenemos que pelear con él, pero nos dio una MT que me parece ladrón. ¿Puede ser? Hasta nunca. La verdad, no sé. Voy a hablar ya por hablar con los otros a ver si podemos pelear o no. La verdad es que no lo creo, ¿verdad? Pero bueno. Nah, nah. Vamos prácticamente hacia arriba. Y aquí está el Cap Vavor. Si estás buscando al tal Vavor, ese soy yo. Anda, esas deben ser las piezas que pedía el señor Peñas de Dibon. Gracias. Qué bien me vienen y puedo preparar la expedición. Y ojito que se viene... Sí, así es. Combatito contra estos señores. Pero, ¿quién sois vosotros? Somos el equipo Aqua. Nuestro jefe quiere esas piezas. Cierra el pico y suéltalas. ¿Pero cómo? Vamos a darles una paliza. Vale. Tiene a un Carvaña. Ojito. Ojito, ojito. ¿Se me puede complicar? Sí. Se me puede complicar. Tiene piel tosca el Carvaña porque mi Ralts le copió su habilidad. Vale. Confusión. No le afecta. Tendremos que capear a nuestro... No, ¿por qué usé? No, no quería nada, nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a tener que usar a nuestro Tailor que ahora es nivel 19. Pasó bastante bien, la verdad. No me quejo. Usa Mordisco. Me va a hacer bastante daño. No sé, pero... ¿Qué pasa con nuestro ataque? ¡Hala! ¡Uy! Casi, casi. Pero por la piel... Ah, no. La piel tosca es que daña a nuestro Pokémon cada vez que nosotros atacamos. ¡Uf! No sé yo, ¿eh? Vale. Vale. Hemos derrotado a uno. Uno ya está deshecho. Falta el otro. Hay que darle una lección, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! Y es que me va a mosquear. Aparte a ti, Yorika. Yo me ocupo de esto. Es increíble la traducción de este videojuego, ¿eh? Es una locura. Yo me quedo loco. Alucinio contra soldado de equipo Aqua. Subad. Es el Pokémon enviado por el soldado. Un pequeño Subad que va a morir si yo cambio a mi Tailor. Y si es que mi Tailor sobrevive porque ya está... Ya está con la vida naranja. Eso nos puede joder. No voy a engañar. Y luego usa chupavidas que nos quita más vida. Es increíble. No nos quita mucho, pero... Ahora sí. ¡Ataque ala! ¡Toma! No le va a hacer efecto mucho, ¿no? Ah, bueno. Le hizo bastante, la verdad. Y le vamos a dar... Un picotazo. Efectivamente. ¡Toma! 81 y Tailor 81. Tiene un Carbaña. Otra vez no. No voy a cambiar. Voy a quedarme con mi pequeño Tailor. Seguro también tiene piel tosca este Carbaña. O Carbaña. No sé cómo se pronuncia. Oh, menos mal. De una. De una. Todo de una. Vale. He perdido. Es que soy buenísimo. ¿Sabes? No te puedo engañar. Yo ok. Si no conseguimos la pizza, estamos listos. Ah. Nunca pensé que alguien mangonearía nuestros planes de mangoneo. De verdad. Esta traducción. ¿Qué onda? Vine a ver por qué tardabais tanto en robar unas piezas de nada. Y me encuentro con esto. ¿Ahora se dejáis de ser por párvulos? Ojito, ¿cómo nos dice? Somos el equipo Aqua y nos encanta el mar. Yo soy Aquiles, el líder del equipo Aqua. A ver, ¿por qué te inmiscuyes en nuestros nobles asuntos? No, no puede ser. ¿No eres del equipo Magma? Un momento. Hay algo que no va. Tu ropa no es como debería ser. No sé, no sé. En fin. Has de saber que los Pokémon, la gente, toda la vida dependen del mar. Por esta razón, el equipo Aqua se ha consagrado a la expansión del mar. ¿No estás de acuerdo? Si nuestra labor es incomiable. Y no sé qué decía ahí, la verdad. Fue muy rápido. Ah, claro. Es natural. Todavía eres muy joven para entender. Tan probable objetivo. Pero de verdad, ¿eh? Pero si te vuelves a oponer a nuestros designios, tendrás que sufrir las consecuencias. No digas que no te lo he advertido. Que no se te olvide. Pero qué locura, de verdad. ¿Eres? Ah, sí, eres Ro. Uf. Qué situación tan violenta. Gracias por salvarnos. Ah, sí. Casi me olvido de que además has traído todas las piezas de Imon. Y básicamente ya hemos hecho el último recado. No está nada mal, pero bueno. Pues adelante. No hay tiempo que perder. Tenemos que zarpar lo antes posible para llevar a cabo nuestra expedición al fondo oceánico. Gracias y discúlpame, pero es que tengo cosas que hacer. Ahora bien, tú puedes darle todas las vueltas que quieras por ahí, Ki. Y cruzar tanto que te apetezca. No, vamos a hacerlo. Pero bueno, lo que sí íbamos a hacer, y se me olvidó hacerlo, cuando estaba en Pueblo a Lucila, perdón. Ya ni me acuerdo cómo se llaman los pueblos, de verdad. ¿Y este señor? Eh, tu cara me suena muchísimo. Ya nos hemos presentado. Si no es así, me llamo Tretto. Tretto. Acabo de ver al equipo Aqua salir de aquí a todo correr. A ver si a lo de vino sobra tuya. Puede que, pero solo es una posibilidad. Muy bien, creo que este es el inicio de una bella amistad, así que vamos a registrarnos a nuestros PokéNaps. Sin más. Pues, lo hemos registrado, básicamente. Me encantaría seguirte de cerca, pero no debo perder de vista a otros entrenadores con talento, así que voy a seguir creando rutas y pueblos un poco más. Hasta la próxima, Ro. No sé. No sé qué es esto, la verdad. Voy a curar a mi equipo Pokémon, perdón. Y nos vemos en el pueblo anterior, básicamente. Porque necesitaré atrapar a un Joodood. A un Pokémon que tenga movimientos de tipo roca o tierra. Nos va a venir bien en el siguiente gimnasio. Y pues ya estamos aquí en el pueblo Azuliza, justo a la cueva Granito. Y vamos a ver qué tal. A ver si me aparece el bendito Joodood. O nos vemos, mejor dicho, cuando me aparezca un Joodood. Bueno, no me aparece un Joodood, pero me aparece un Aaron nivel 12. Y la verdad es que el Aaron me gusta mucho. Así que voy a atrapar a este Aaron y voy a seguir tratando de atrapar un Joodood. Pero si no me aparece el Joodood, pues va a tener que ser con el Aaron. Así que vamos a ello. Vale, ya tenemos Aaron en vida roja. Así que vamos a aventarle otra Pokéball normal. A ver si hace efecto. Una, dos, tres. Aaron atrapado. Y vamos a ir por ese Joodood. Vale, al fin nos ha aparecido el bendito Joodood. A ver si lo podemos atrapar. Vale, lo tenemos en vida roja. Le voy a lanzar una Pokéball. Creo que la Pokéball normal que me sobra solo es una. Y vamos a ello. De momento, el único Pokémon de tipo tierra o roja, por así decirlo, que va a ser en el equipo, va a ser este Joodood. Y si lo atrapamos, ¡venga! ¡Venga! Lo hemos atrapado. ¡Vámonos! Perfectísimo. Y pues ya llegamos a la ciudad portual. Vamos a curar a nuestro equipo Pokémon. Y yo creo que hasta aquí dejaríamos el episodio de esta ocasión. Así que cuéntenme qué tal les pareció el video. ¿Les gustó o no? Por favor, compartan el video ya que me ayudaría muchísimo. Si eres nuevo viendo uno de mis videos, por favor, te invito a que te suscribas. Es gratis. Pero si eres suscriptor, te invito a que actives la campanita con todas las notificaciones. Para que sí, no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Sin más que decir, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, gente. Chao. 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 Gracias por ver el video.